Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas. Saludos de Alejandro Melgares y desde la cuenta de Periodictos en Twitter Space, donde hablamos de artes escénicas. Llegamos ya a nuestra charla número 39. Un placer contar hoy, martes 10 de mayo, con la dramaturga, directora e historiadora del arte, Laura Rubio Galletero, y el productor y actor Pablo Güetos, que están al frente de Señora Rojo. ¿Qué tal, Pablo, Laura? Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenas. Muy bien. Aquí, deseando contarnos cosas. Claro, claro que sí. Oye, la primera pregunta que hacemos siempre, que nos gusta saber al inicio, es cómo es vuestra relación con las redes sociales. Pues complicada, ¿no? Es una plataforma estupenda para dar visibilidad, es otra forma de expresión también, ¿no? Paralela a la actividad escénica y lo que podemos hablar cuando nos encontramos con la profesión en los teatros. Pero claro, al ser una cosa tan específica, también es un universo por explorar, ¿no? Sí, es una herramienta imprescindible para nuestro trabajo, pero por otro lado, también a veces se convierte en un poco un castigo, ¿no? Algo que nos impone la sociedad, que estemos continuamente generando materiales. Esto lo hablábamos el otro día también, que parece como que haya que estar conectados siempre. Bueno, Pablo es actor y productor, Laura es dramaturga, ambos crearon al inicio de 2020, si no me equivoco más o menos, la productora Señora Rojo. Antes de hablar de su primera producción, cabe decir, he visto aquí que arrancasteis apoyando la lengua pegada al hielo, contexto de Félix Steyer, en la que Pablo estaba como actor. ¿Qué recordáis de aquel proyecto? Y por otra parte, también, ¿cómo nace y por qué el nombre de Señora Rojo? Pues mira, te hablo yo un poquito del proyecto de la lengua pegada al hielo. Nosotros somos compañeros, amigos, casi familia de Miseria y Hambre Producciones. Ellos nos ofrecieron entrar en colaboración con ellos para realizar este proyecto, con el texto estupendo de Félix Steyer y con la dirección de David Martínez. Y allí que nos metimos, pues María Prado, en la actuación María Prado, Laura Ordás y yo mismo. Y Señora Rojo, pues eso, sirvió de ayuda para conseguir una de las ayudas que se consiguieron para llevar el proyecto adelante, que es la ayuda de teatro en confluencia, que convocan tanto ArteMAD como la Asociación de Autoras y Autores de Teatro. Y no sé si está también la Resad por ahí, está también la Asociación de Directores de Escena, eso es. Bueno, montón de gente. Eso es. Y bueno, pues hicimos el proyecto, pudimos estar también en la Feria de Madrid de hace dos años. Y la verdad es que fue una experiencia estupenda. Ya la gira terminó, pero el espectáculo quedó ahí y la verdad es que estamos muy contentos de haber participado y que fuese, digamos, un primer acercamiento a lo que luego fue ya una producción propia como fue En Tránsito. Y la otra parte a lo mejor la puedes responder. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Por qué, Señora Rojo? Pues nace de la necesidad de contar y de acercarnos a otras temáticas que echamos en falta en los escenarios, por lo menos españoles. Nace también de charlar y de hablar entre nosotros de qué nos gustaría hacer en esta nueva etapa de nuestra vida. Porque no somos emergentes, aunque ahora parezca que vamos a ser revelación, ¿no? Sino que llevamos una larga trayectoria y nos tenemos que ir reinventando continuamente. Entonces, ambos nos preguntábamos en un momento concreto de nuestra trayectoria qué hacia dónde íbamos a ir. Y planteamos montar Señora Rojo, además con este juego del nombre que es Señor Arrojo y Señora Rojo, porque en el fondo hay que echarle mucho arrojo a dedicarnos a esto del teatro. Y bueno, la Señora Rojo, que es un color que nos ha acompañado a mí particularmente, pero que está como muy presente en nuestra vida y queríamos un poco hacer un guiño a nuestra vida personal, pero también hacia dónde nos queremos encaminar con esta productora, que es eso, a tocar una serie de temáticas o de puntos de vista sobre ello, que echamos en falta. Bueno, antes lo ha dicho, cabe decir que Pablo también está detrás, claro, de Teatro de Fondo, que colaboraba, como había bien dicho, con esta obra anterior y con producción de Miseria de Hambre. En todas las charlas, si habéis escuchado igual alguna, hacemos un recorrido con más voces por la trayectoria de con quien hablamos. Y me ha parecido adecuado al inicio escuchar a este maestro. Hola Pablo, hola Laura. Para mí es una maravilla comprobar cómo resistir es vencer. Sois geniales, cuidaos mucho, disfruta de la vida, ojalá os den el premio para que el reconocimiento, la resistencia, el reconocimiento al buen hacer, a la cantidad de tiempo dedicado y a la ilusión que se pone en cada segundo que aparece en el escenario. Tengan una recompensa. Os adoro. Cuidaos mucho y sobre todo, sed felices. Siempre un beso enorme. Bueno, pues se trata de Félix Staire. Hablaba de premio porque estáis nominados a Max, ahora lo abordaremos. Pero me ha parecido adecuado escucharlo ahora, como decía, porque hablaba de resistencia, ¿no? Porque llega la pandemia en marzo de 2020 y resistís. ¿Probablemente sea el ADN de señora Rojo? Totalmente, totalmente. Nosotros estamos, bueno, todos siempre estamos en la resistencia, sobre todo dedicándonos a las artes escénicas, pero es que en particular decidimos seguir empujando señora Rojo en plena pandemia y bueno, en pleno embarazo, parto y posparto, porque todo esto nace además en un contexto familiar muy concreto. Así que cuando apostamos por En Tránsito y bueno, decidimos que pese a todo íbamos a iniciar la producción y bueno, y a culminarla, pues íbamos día a día, ¿verdad? No sabíamos si íbamos a lograr estrenar, si iba a ser posible que nuestra obra se viera en algún escenario o se iba a suspender todo, como sucedió en aquel momento, ¿no? Que se cerraba de repente la programación. Sí, sí, bueno, y además te iba a decir, Laura, es que qué bonito, porque durante esa etapa se compartió cultura. De hecho, vosotros lo hicisteis, estaba viendo aquí con la obra de Los Atroces, estábamos hablando de teatro de fondo, todo esto, con un elenco maravilloso, con Monsevallos, Nuria Bennett, ¿no? Que estuvo con nosotros. O sea, ¿cómo recordáis sobre todo aquel momento de la pandemia que era incertidumbre, vamos? Sí, total. Para nosotros fue, ahora visto con retrospectiva, la verdad es que es agradable decir, mira, hemos vivido una novela de Alejandro Dumas y hemos salido para adelante, ¿no? Porque ha pasado de todo, o sea, ha pasado. Además que Laura es muy fan de Los Tres Mosqueteros y de Dumas y tal, pues fue total, o sea, una aventura de este tipo, porque eso, comenzamos con la producción de En Tránsito, en principio, como sabéis, la joven compañía apoya el proyecto, ¿no? Y la idea era que Arellano iba a ser el director. ¿Qué sucede? Que justo en la primera hora de la pandemia, como sabéis también, Gerardo Vera muere. Y Arellano se tiene que hacer cargo del Macbeth, que él está dirigiendo en el CDN, junto con Sanzol, etcétera. De modo que, claro, que nos dice imposible, porque coincide por fechas, etcétera, que yo dirija En Tránsito. La joven siguió apoyando el proyecto, de hecho, hicimos allí todo el proceso de ensayos, etcétera. Buscamos rápidamente a otro director, encontramos a nuestro amado Antonio Castro Guijosa, con el cual ya habíamos trabajado en otras ocasiones, y es el que ha llevado el proyecto a buen puerto con el resto del equipo. Pero es que mientras estamos ensayando, viene la segunda ola, tenemos que reducir ensayos, algunos ensayos los tenemos que suspender, tenemos que tener, claro, andar todos con mascarillas, con no sé qué, no saber si podemos estrenar o no podemos estrenar. Y finalmente, el 13 de diciembre, 13 tenía que ser, estrenamos en el Paco Raval de Madrid, con muchísimo éxito, con todo salió a pedir de boca, y conseguimos superar este tsunami, o esta sucesión de olas que casi nos ahogan, pero de la cual salimos a flote y por lo que se ve con buen pie. No, sí, desde luego, vamos, tiene un mérito. Te has adelantado, de hecho, a la siguiente pregunta, pero iba a decir, señora Rojo, de hecho, son Laura y Pablo, llega este primer proyecto en tránsito, nos ha explicado el origen, evidentemente, cómo se sufrió y cómo se luchó. Interesante, en tránsito. No se nace mujer, llega una a serlo. Tú no dices que ya eres una mujer. Lo soy. Bueno, pues entonces, no hay nada más de qué hablar. No, pero es que no lo soy. ¡Tu cuerpo es de chico! No me mires, soy un monstruo. Es normal. Normal. Completames. Me da igual tu opinión. Una mujer nace, no se hace. Alex, que es la protagonista y su construcción identitaria a través del género narrativo, la prosa poética y periodística o el clown, ¿no?, con el que se arroja luz a diferentes tipos de visiones de mujeres. Un viaje hacia su padre y de cuántas mujeres nos habitan. Y ha habido alguien que ha querido dejaros un mensaje al respecto. Hola, ¿qué tal? Pablo, Laura, soy Luna. Me paso por aquí para contar brevemente mi experiencia con vosotros, con Señora Rojo y sobre todo con vosotros, que es que al final sois como una familia. El trato ha sido muy familiar. Yo me siento como en casa porque creo que en tránsito ha sido el principio, que va a tener mucho más recorrido por esa nominación, por esas... Que somos finalistas a los Max, cruzando los dedos. Y yo he sido muy feliz, me siento muy afortunada de poder dar voz a esta historia tan bonita y que pasa tanto, ¿no? Y que no se cuenta. Desgraciadamente no hay muchas historias ahora mismo que hablen sobre la transexualidad, ¿no? Y es un placer poder formar parte de este elenco junto con Marta Guerras, que es maravillosa, la adoro. Y de todo el equipo, Antonio Guijosa y sobre todo Laura y Pablo por darme esta oportunidad de estar con vosotros. Y espero que este sea uno de los proyectos que hagamos juntos, sinceramente. Así que un beso muy grande a los dos y nos vemos en Mahón. Escuchamos de fondo a Luna Azuazo con Álvaro Rico, que encarna a Alex, que ha aportado un concepto muy interesante encima de la mesa, que es familia. Antes hablábamos de resistencia en Señora Rojo y no sé si opináis igual, que esa sea la clave de trabajo, familia, como ha sido el trabajo con Luna y Marta, así como Antonio Guijosa en la dirección. Pues mira, sí, porque si ya es difícil dedicarnos a lo que nos dedicamos, cuando además enfriamos las relaciones, pues todo se complica mucho más. Creo que a lo largo de estos años hemos ido decantando cómo queremos hacer las cosas, no solamente a nivel de qué trabajos abordamos y desde dónde, sino también con qué personas queremos colaborar. Y creo que tenemos claro que queremos siempre encontrarnos con gente con la que más allá de que tengamos más o menos de similitud, pero sí por lo menos que nos vincule el amor, el amor por el trabajo que hacemos y por estar a gusto y por colaborar y por contribuir al proyecto, eso no es tan fácil. En la teoría es muy fácil, pero en la práctica del día a día se complica. Pero bueno, tenemos la voluntad, ¿verdad?, de que eso sea así. Sí, de hecho, yo creo que la diferencia entre una compañía y una productora, una de ellas puede ser esta, ¿no? Que una compañía intenta mimar todo lo que es el factor humano y que suele generar equipos que confluyen y que van encontrándose a través del tiempo. Una productora es como más, digamos, más mercenaria, ¿no? Cada proyecto es un equipo nuevo, completamente nuevo, y sin embargo eso, el ir dando capitas de pintura, yo creo que es la forma de trabajo de una compañía como Señora Rojo, ¿no? Que intenta ir generando un lenguaje que sea identificable y que la gente vaya viendo temáticas que tienen también que ver, etcétera, etcétera. Y es que habéis trabajado en este proyecto con los mejores. No voy a nombrarlos yo, sino que lo va a hacer otra persona. Hola a todos, todas y todes, y hola a Laura y a Pablo. Nada, os dedico aquí unas palabritas, sorpresa, pues para contar alguna cosa y valorar alguna cosa también que se ve menos en las compañías. Y es, por ejemplo, que me parece que habéis tenido un gusto exquisito para elegir al equipo, que eso es de ser buenos líderes. Y tanto Paloma de Alba en el vestuario, Sergio Torres en las luces, Alesio y Juanjo en la escenografía, Antonio, por supuesto, en la dirección. Bueno, creo que eso hay que hacerlo bien y vosotros lo habéis hecho muy bien, habéis reunido a gente maravillosa. También me gustaría valorar que es una compañía pequeña, que sois un equipazo, y que a mí de las cosas también que me atrajeron para coger el proyecto, además de la temática y del propio texto, fue trabajar con una compañía con este tipo de formato tan familiar, que es tan difícil hoy día levantar funciones y vosotros lo estáis haciendo, con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Así que nada, que os admiro mucho y os mando un abrazo enorme. Bueno, pues se trata de Marta Guerras, que junto a Luna y Pablo completan el elenco de Entransito. Y hablaba de ese puesto exquisito, muy acertado en sus palabras, pero me gustaría destacar esa labor de producción y distribución de la que casi nunca se habla. Que hablaba, mi aplauso, por supuesto, para Pablo. COVID, bajadas de ayudas, del ministerio a la mitad, endeudarte hasta las cejas, la administración que paga tarde, ¿no? ¿Cómo de difícil es esto, Pablo? Dificilísimo, es dificilísimo. Yo todo el año pasado lo he pasado en una crisis profunda, a punto de dejar la profesión de verdad. O sea, hay semicrisis que te van acompañando en momentos puntuales de la profesión. Yo, como sabéis, llevo 20 años, un poquito más de 20 años, dedicado tanto a la actuación como a la producción y a la distribución. Y ha habido tres o cuatro momentos que me lo he planteado seriamente y este ha sido uno de ellos. Porque se hace muy difícil, como tú dices, el ministerio de pronto baja ayudas sin encomendarse a nadie y justo después de lo que hemos pasado, que no hemos tenido trabajo, que hemos tenido que inventarnos la manera de subsistir. Y ha sido francamente difícil también. Se está dando, por ejemplo, en el caso del tránsito, que tiene una temática delicada, como es la de las personas que sufren por su... Eso, porque su cuerpo, su mente, su identidad, todo esto no está supuestamente alineado. Pues hay los que son violentos, por naturaleza, están generando una agenda cultural. Y es muy triste. Hay muchos programadores que, bueno, que no se plantean el programar un espectáculo con temáticas, pues sea esta, o sea la de la prostitución, o sea la de temas delicados, porque consideran que va a ser un problema en sus ayuntamientos, cuando creo que es precisamente al contrario, que es tener este tipo de temáticas las que hace que un municipio o una ciudad o un pueblo sea plural, esté abierto de mente, avance y no se quede estancado en eso, en enfrentamientos estériles y en eso, en dividir y no aunar, ¿no? Todos somos individuos que vivimos en sociedad y negar eso es ser un cenutrio. Y eso, y ver eso hace que uno diga, bueno, pues quizá hay que dejar esto y dejar el esfuerzo que es tanto producir como luego distribuir. Pero bueno, pues luego también esta profesión suele tener eso, ¿no? Estas paradojas. Te plantea seriamente cerrar y al poco, pues te da un balón de oxígeno o una ilusión por la que seguir luchando y continúas un poquito más. Veremos si es mucho, si es poco, hasta cuándo, si el balón de oxígeno es un premio o es simplemente ser finalistas, que ya es un gran premio, elegidos entre 500 espectáculos de todo el país, maravillosos. Pero bueno, veremos, veremos. El futuro es incierto, el presente desde luego, pues nos ha hecho disfrutar en tránsito y continuar disfrutando. Oye, Laura, Pablo, me ha encantado eso que has destacado porque qué importante que llegáis en gira hasta pueblos como el Algar, Cartagena, Murcia, como murciano que soy, con conocimiento de causa, digo, de que existe una realidad, lo conozco, de una gran mayoría de vecinos, pues ya te digo de que, pues bueno, depositaron su confianza en las urnas en la ultraderecha. ¿Cómo recibe ese público de allí, de el Algar, la obra en tránsito? Pues precisamente ese fue bastante frío y fíjate que generalmente estamos encontrando una respuesta sorprendente porque creo que la gente está valorando precisamente el factor humano que Laura ha imprimido a esos personajes. Más allá de la problemática concreta, creo que todo el mundo sale diciendo claro, o sea, entienden perfectamente el sufrimiento de Alex, el sufrimiento de su padre y lo difícil que es ser mujer, lo difícil que es saber que es ser mujer. Exactamente. Sí, pero claro, el público muchas veces, bueno, más allá de que el propio proceso de ver la obra e integrarla, si además vienen acompañados con mucha información contradictoria que viene de los medios y por supuesto también de la política, del clima político que hay, pues evidentemente ya vienen con unos filtros que son mucho más difíciles de echar abajo. Y bueno, a veces se quiebra el cristal o la mampara y otras veces pues hay una distancia y curiosamente en Cartagena y en la región de Murcia no fue tan sencillo. Sí, me acuerdo precisamente de Marta al terminar esa función diciendo pero es que estaban pintadas, estaba la mujer subiéndose por las paredes porque precisamente el personaje de Marta que es la que juega más el clown, el contacto, la ruptura de la cuarta pared y el contacto con el público, si no recibes una mínima presencia del público, claro, es muy difícil. Ella lo sufrió muchísimo esa función, lo recuerdo perfectamente. Es difícil obtener esas respuestas sobre todo con un público así, pero bueno, ojalá pues que sirva para en un futuro seguir derribando esas barreras. Marta, hablas de Marta. Es que fíjate, quien se pueda echarle unos minutillos a fijarse en el trabajo de ella que tiene una formación alucinante, que es una actriz maravillosa. Oye, ¿os consideráis queridos por los compañeros de profesión? Espera, que yo solo llevo un café. No, sí, sí. En lo pequeño y en las relaciones personales, o sea, personales y profesionales, pero así a corta distancia, mucho. Creo que tenemos la suerte de habernos encontrado en el camino con gente muy variopinta, pero creo que sí que tenemos ahí a nuestra gente de referencia que nos apoyamos y no solamente gente de la misma generación, ni mucho menos, porque esto tiene que trascender generaciones. Ya por el sistema teatral, que también son compañeros y compañeras, puntos suspensivos. Que siga Pablo. Que hay de todo. Que hay de todo. Sí, sí, yo creo que sí. Yo también me siento muy querido y la sensación creo que es real, ¿no? Por eso, por un esfuerzo sostenido hace que la gente lo pondere y te respete y te vea con simpatía, con cercanía, con una serie de cosas. Y otra cosa es lo que dice Laura, a partir de donde nosotros estamos para un poquito más arriba, que es donde se parte el bacalao, ahí tenemos un techo de cristal. O sea, realmente nosotros hablamos y no nos sentimos escuchados. En tránsito, pues no hemos podido reunirnos con ninguno o ninguna de los jefazos, entre muchas comillas, ¿no? Y sabemos que reciben los e-mails, pero muchas veces nos hacen ghosting, ¿no? Ghosting digital, nos responden. Oye, me llama la atención porque, bueno, es que puedo decir nombres, no me importa, Carolina Román, Julio Béjar, tanto dramaturgos como directores o gente que intenta llevar esos proyectos. ¿Por qué no una mínima respuesta? No sé. Digo, de esas instituciones o de toda esa gente, oye, pues no nos encaja o quizá más adelante o esto o a lo mejor lo otro. Yo no sé, digo, digo, yo lo dejo ahí. Sí, se empieza a cuidar ahora. Por ejemplo, en Teatro Ayura, en Salaveque, más en Cataluña, fíjate, sí que recibes una devolución. Mira, no nos interesa, aunque sea un e-mail tipo, ¿vale? Claro, claro. Es comprensible. O sea, hay mucho trabajo, hay que devolver 300, 400 e-mails diarios, es comprensible, pero tiene que haber alguien dedicado a relaciones institucionales y tiene que haber alguien dedicado a relaciones con compañías y con profesionales porque somos quienes dotamos de contenido al CDN, al Teatro Español, etcétera, etcétera, y creo que eso hay que cuidarlo, aunque no seamos ni la compañía de moda ni los profesionales que salen en televisión y te van a llenar el teatro, pero tenemos cosas igualmente importantes que contar y somos tan profesionales o más como ellos. Sí, además que no somos esos porque tampoco se da la opción a que lo lleguemos a ser. A veces el mensaje que recibimos es que no se cuida ni la profesión, la esencia de la profesión, que al final es trabajar en equipo y que hay una falta de respeto. Esa falta de respeto hace que entres en crisis, como comentaba Pablo antes, y que te enfades también. Y claro, no puedes crear desde el enfado, no es compatible con la creatividad, por lo tanto se intoxica todo por algo tan sencillo como cuidar a los otros, que se echa mucho en falta a veces en ese escaloncito mínimo por el que está por encima, como dice Pablo, que es tan sencillo como responder los emails, como estar abiertos a escuchar otras propuestas y ser asertivos, que es muy sano ser asertivo. Pero eso creo que no está de moda, debe ser. Bueno, pues una falta de asertividad que percibimos, no de Beckett ni Jura, a los que les damos un abrazo. Oye, os decía lo de queridos por los compañeros de profesión, porque ha habido uno que ha querido dejar una advertencia a toda la población. Laura, Pablo, que nada, que me han dicho aquí que diga cosas y bueno, tengo que justificar esto que me estáis pagando para ponerlos bien. Entonces, que nada, que decir que desasmiro como actor, como dramaturga y nada, bueno, las mismas personas son maravillosas, pero también lo más admirable que hay es que hagan teatro con la compañía contra viento y marea y dipteria, epidemias, lo que es hacer teatro en España. Y nada, que me gustaría que no estuvieran tanto por la periferia y que desprogramaran en Madrid capital, que sería de justicia. Y también, bueno, o a la compañía, o a Laura como dramaturga, que da mejores del país. He lo dicho. Y nada, que como no lo hagan, pues estoy aquí en un manco y voy a ir matando a dos rehenes uno a uno, un primer aviso. Entonces, nada, un beso muy fuerte a los dos. Chao. Bueno, pues a falta de asertividad aquí el dramaturgo Íñigo Barramino que tiene rehenes y que hasta que no os programen en Madrid no los va a soltar. O sea... Pues me parece muy bien, que espero que los alimente y tal, porque si no se van a morir de hambre antes. Por eso hablábamos de lo difícil, que es que se programe en la capital y es tan complicado. Sí, sí, mucho más. Sí, fíjate que nosotros tenemos un espectáculo que... Perdón por ser así un poquito pretencioso, pero es que está muy bien producido y no encuentras dónde traerlo. Y lo mismo, nos conoce todo el mundo, todo el mundo nos da las mejores sensaciones, pues eso, Laila, Luis Luque, no sé qué, sí, sí, qué maravilloso, qué tal, qué maravilloso, pero no. Gracias, pero no gracias. Y sí, hay muchísima producción, hay muchísimos proyectos estupendos, hay menos espacios que espectáculos en gira y bueno, y eso, lo que decíamos antes, hay una serie de prioridades a la hora de programar, que es eso, que es, primero se da una primera ronda a los cabezas de cartel, a la gente que sabes que te va a llenar el teatro y tal, luego una segunda ronda a los espectáculos que están de moda o a los profesionales que están de moda en ese momento concreto del año y luego lo que queda, pues si tu temática encaja, entras y si no te quedas fuerte. Es una lotería, realmente se ha convertido en, venir a Madrid es una lotería independientemente del espectáculo que hagas. Bueno. Sí, no tengo nada que añadir. Texto de Laura que no tiene nada que añadir y Pablo que forma parte del elenco. La mujer nace o se hace. Para repensar la situación de los menores transgénero, los y las menores transgénero, nace en tránsito. Habláis de los mejores juegos. Es que hemos tenido aquí a Lesio Meloni, es que habéis contado con el mejor escenógrafo, es que tenéis a Antonio Vijosa, pero es que os doy toda la razón. Está hecho con mucho mimo que nombraba Marta, pues todo el equipo y todo ese equipo que hay detrás. Pero hablando de la obra, ¿por qué transcurre en un invernadero y qué más preguntas, aparte de las que he hecho de la mujer nace o se hace, queréis trasladar, digo, al patio de butacas con en tránsito? A ver, Pues mira, nace en un invernadero por algo muy, muy, muy simple y es que yo hace un montón de años cursé en el antiguo festival Fringe que dirigía en aquel momento, bueno, y que dirigió José Manuel Mora, hice un taller con él de escritura. Entonces yo llevaba tiempo dándole vuelta a la temática trans y me apetecía, ya llevaba tiempo documentándome, entonces en el taller se nos propuso que escribiéramos un site específic en el invernadero de la Reganzuela. y la primera escena que empecé a escribir sucedió ahí y el espacio me pareció tan sugerente y la historia ya estaba esperando, o sea, solo necesito el espacio, que muchas veces el espacio cuenta cosas y se convirtió en una maravillosa metáfora del espacio encerrado en el que está Ernesto y muchas veces en lo que se convierte la comunicación familiar, que suele estar entre intoxicada y ya como muy rancia, el espacio encerrado en el que están tanto Ernesto como luego Alex. ¿Y qué otras preguntas hacemos en ese texto? Yo como defensor de Ernesto que es, claro, el padre que no sabe relacionarse, pues me parece que muchas de las preguntas que también llegan mucho al público son eso, el por qué por qué negar a tu hijo por qué negar a tu hija, por qué enfrentarte a una realidad de una forma tan intolerante o tan cerril, por qué hacer más caso a la sociedad o a lo que se supone, como se hacía antes, que hablamos muchas veces de nuestras generaciones anteriores que dicen no, es que antes no se hacía así, ya, es que antes no sabíamos determinadas cosas o precisamente la evolución de la sociedad te va llevando a un sitio al que tú tienes que estar abierto, no puedes estar metido en un invernadero diciendo no, yo es que tengo mucho trabajo, yo es que mi vida es muy complicada, sí, claro que lo es, la de todo el mundo es muy complicada, pero eso no te exime de atender, de cuidar, de hacer cuidados y mucho más si esa persona es una hija que está encerrada en un cuerpo con el que no se siente a gusto y que necesita transformar, porque en el caso de Alex su circunstancia es esa, necesita operarse, ha descubierto que necesita operarse, igual que planteamos también la posibilidad de que hay mucha otra gente que no lo necesita, que no necesita esa transformación de su genitalidad y, pero que, entonces eso, plantean muchas preguntas sobre eso, ¿toda esa gente es mujer? ¿Hasta qué punto es mujer? ¿Es mujer 0,5? ¿Es mujer 2,0? Sí, las mujeres que están en, los modelos de feminidad y también de transexualidad que rondan en nuestra cultura y que muchas veces los tenemos tan integrados que no los detectamos? Entonces, la línea paralela que corre entre la historia de Alex y Ernesto es la, la que además cubre, cubre Marta Guerras, es la línea de todos esos modelos a veces aparentemente romantizados y otros demonizados que es ser mujer, la mujer romántica, la mujer diabólica y también los modelos transexuales que muchas veces están demasiado vinculados a la prostitución y que son los fantasmas que habitan en Alex como persona que se plantea qué tipo de mujer hay en el mundo y cuál me gustaría llegar a ser. Entonces, planteamos un montón de preguntas, precisamente las lanzamos al aire o al escenario para que cualquier espectador o espectadora escoja cuál es la que le apela, que desde luego la relación intergeneracional esa siempre va a estar ahí porque la relación entre padres e hijos e hijas y madres es bien complicada. Pero aún así hay otra serie de preguntas en las que cada espectador sentirá que le resuena más o menos. Bueno, lo importante es que le resuene sin duda. Intentar ser coherente con lo que una hace es también aplicarlo a la vida diaria. Así te he escuchado, Laura, en alguna entrevista en relación con el feminismo, pero más todavía lo es con tu labor en la pedagogía y qué importante es hacerlo con obras como en tránsito, para los jóvenes. Sí, totalmente. Es que la base, no voy a decir que el futuro son los jóvenes, el futuro es el presente que somos nosotros también. Pero es muy interesante más allá de que la práctica, la práctica de la coherencia es un trabajo diario, es casi minuto a minuto, recordar que somos modelo y espejo de los que vienen detrás. Tanto de los menores que parece que están en otro mundo y que un día crecen y ya son adultos porque sí, como de nuestros pares y ser un reflejo está muy bien hacerlo a través del teatro. El teatro es ese espejo del callejón del gato y a su vez también es el baúl de las maravillas. Nos permite soñar que otro mundo es posible, aunque luego cuando se baja el teló no se hace lo oscuro, ese mundo está todavía por cambiar. Pero nos da la opción de soñar con que es posible y esa es una práctica pedagógica que sin ser dogmática está ahí y que se puede hacer desde muchos colores, se puede hacer desde el humor o se puede hacer desde el drama, pero lo importante es que se plantee, se plantee en preguntas. El método socrático en la práctica es el teatro. Además, es muy importante yo creo que las jóvenes y los jóvenes vayan al teatro porque es un lenguaje que a priori no está en su día a día a no ser que hagan clases ellos específicas, pero la gran mayoría cuando va por primera vez a un teatro descubre una forma de expresión muy distinta a lo que ellos están habituados, que son lo que todos, las pantallas, tal, y ahí hay un universo por descubrir que por ejemplo con Entransito a través del personaje que hace Luna, Luna Zuazu, que además es muy joven con lo cual enseguida engancha con el público más joven y estos chicos y estas chicas empiezan a hacer preguntas de una forma natural, corporal, entienden lo que tú a lo mejor si se lo explicas con un libro no van a entender, pero físicamente y en ese momento espaciotemporal con esa atmósfera creada, con ese enfrentamiento agrio con un padre que ellos seguro que también han tenido o están teniendo con sus padres por ese motivo o por otros, de pronto van a comprender y van a homogeneizar y van a sentirse como pares con eso, con personas que tienen ese problema como los que tienen trastorno alimentario o con los que tienen cualquier otro problema de los que les están afectando a los chavales que ahora están pues entre los 14 y los 18 y que están viviendo auténticos dramas que la gente más mayor no alcanzamos ni a entender, ¿no? Por eso es tan importante que se programen obras como Entransito. Ahora sí, hablamos y nos regocijamos con ello en Tránsito Finalista en los Premios Max como Mejor Espectáculo Revelación. Escuchamos de fondo a Sierre Chandía que puso música el año pasado en 2016 y en otras ediciones ya veremos en esta. Oye, ¿cómo recibisteis la noticia y sobre todo sensaciones? Uy, pues con una gran alegría porque ya te ha comentado Pablo que este año para él especialmente ha sido muy crítico y también para mí no voy a mentir porque eso hemos salido más o menos de la pandemia pero la situación no se determina de recomponer y recibir esa noticia para nosotros ha supuesto una gran alegría y parece que las alegrías nos están prohibidas en la profesión en la vida después de la pandemia como que ya estamos aquí no podemos alegrarnos no, nos alegramos mucho sabemos del mérito que tiene haber pasado el umbral de dos curados ¿no? de dos partes de dos fases y ahora pues vamos a hacer algo tan inaudito como celebrar que estamos aquí y nos da un impulso un empujoncito para seguir con el tránsito adelante para llamar a la puerta de gente que ni nos quiso escuchar en su momento quizá nos sirve como de carta de presentación ¿no? hola si alguien ha mirado esto con estos ojos ¿por qué no lo miráis? o lo volvéis a mirar con otros ojos es decir nos escucháis porque nos conocéis nos conocéis nuestra trayectoria pero escuchad este montaje que tiene mucho que decir así que por ahí nos ha servido como de impulso y como de gran alegría que es que igualmente yo creo que fíjate a mí me pasó una cosa que creo que es paradigmática cuando yo estaba en el parque con con mi con nuestro hijo y con sus compañeros porque nosotros estamos participamos en una en una escuela de crianza en la que los papás nos involucramos mucho y ese día yo estaba en el parque con mi bebé y con sus y con sus amigos allí haciendo pues eso castillos de arena no sé qué y me llamó Laura que normalmente sabe que a esas horas yo no le voy a coger el teléfono claro porque estoy ocupado cuidando a nuestros a nuestros peques pero claro fue como de esto es raro es raro que Laura me llame lo cogí me dijo simplemente somos finalistas con lo cual claro yo en medio de un parque lleno de niños tirando arena con los palos con lo cual y todo esto porque os lo cuento porque creo que hay que relativizar somos finalistas es maravilloso yo he sido con espectáculos de teatro de fondo he sido finalista en otras dos ocasiones con la ópera del malandro y con el Orlando de Virginia Woolf nunca me lo he llevado estar allí ya es un premio o sea ser de los tres finalistas entre 500 espectáculos es absolutamente maravilloso y si nos lo llevamos pues será fascinante estupendo y al día siguiente nos tendremos que levantar igual y tendremos que volver a coger el teléfono y convencer a los programadores de que nos contraten exactamente igual sí que es cierto que de cara a subvenciones te va a ayudar de cara a eso a cartas de presentación como dice Laura te va a ayudar habrá gente que no te había hecho caso hasta entonces y que ahora sí que te hará caso tristemente pero funciona así pero lo mismo o sea si no nos lo dan eso no puede ser un motivo ni de crisis ni de pinchazo porque porque todo lo bueno ya está ahí o sea el ser finalista es uno de los premios no es el bordo pero es una pedrea maravillosa bueno y tan maravillosa hoy nombradas la ópera del malandro esa versión brasileña ¿no? de la obra la ópera de los tres centavos que hemos tenido aquí presente en alguna de las charlas competís con Katana obra que hemos tenido presente en nuestra tertulia hace meses con Paco Gámez y Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro de Alessandra García con quien charlaremos esta misma tarde como en todos los encuentros nos gusta digo rescatar un fragmento de la tertulia anterior no sé si conocéis a Alexandra o os gustaría decirle algo conocemos a Paco yo a Alessandra no la conozco no yo tampoco pero le decimos que que bien además está creo que está nominada por otras dos le decimos que os deje la manzanita para vosotros que ella ya tiene igual opción otros dos ¿no? venga Alessandra porfa déjanoslo que nos hace mucha ilusión no realmente sabemos que el pescado está vendido en el sentido de que ya nosotras no podemos hacer nada así que lo que le digo es que que ánimo claro Alessandra nos vemos en Mahón si todo va bien y nos tomaremos unas cervezas o brindaremos por quien se lleve el Max los Max eso si tú te llevas dos y nosotros uno perfecto y si no pues brindaremos igual exactamente vamos a brindar es que sobre todo es una fiesta porque los compañeros de profesión que precisamente con los que nos tenéis relación que no es el caso de Paco Gámez ¿no? a quien bien conoces ¿no? Laura competiste con él en el torneo este de dramaturgia ¿puede ser? no, no hemos coincidido pero no, pero en el mundo teatral hemos coincidido mucho y muy afortunadamente porque Paco es un amor y bueno pues es una alegría saber me imagino que irá a Mahón pero es una alegría saber que está ahí también o sea que por ahí contentas muy contentas que en la terna pues puedan estar gente como Paco siempre es maravilloso 15 candidatas a mejor espectáculo revelación tres finalistas y en representación de esas candidatas que hubo en esa primera selección hemos contactado con una de ellas que os ha querido dar la enhorabuena Hola soy Ricardo Goñi del Dado Teatro y quiero saludar en nombre de toda la compañía y equipo de la obra las niñas de Jumene a los y las compañeras de Señora Rojo y daros la enhorabuena por ser finalistas en los Premios Max de este año nosotros somos una compañía pequeña y la candidatura a mejor espectáculo revelación nos pilló de sorpresa y obviamente nos llenó de alegría pero también nos empuja a seguir contando historias a seguir dando voz a personajes y y por nuestra parte pues eso queremos daros toda nuestra energía y que pase lo que pase pues nos seguimos viendo por las salas y a seguir creando y a seguir avanzando un abrazo a todas creando y avanzando bueno no sois presentes sino futuro como os dijo Eusebio Calonge el Dado Teatro gracias Ricardo que hablaba de crear y avanzar ¿a qué os empujas reconocimientos como el Max? quizá que hayas más fechas para tránsito ojalá y no sé si para algo más Laura y Pablo pues no lo sé bueno primero que bien que Ricardo me encanta que nos haya dicho esto porque porque el texto es de mi amigo el maravilloso dramaturgo Pedro Martín Cedillo que hay que decirlo una de las actrices es Gloria Díaz que además es alumna mía o sea que que está como muy próximo en mi corazón ese montaje y aparte nos empuja pues eso a primero seguir teniendo un poco de alegría y de ganas de empujar el proyecto más adelante la siguiente temporada y ¿a qué más Pablo? Sí la idea es eso es sacar más funciones para la temporada 22-23 venir a Madrid entre esas funciones y tenemos entre manos proyecto también para la temporada que viene que de momento nos podemos contar pero bueno que es un proyecto que nos nos hace mucha ilusión que también nos parece que va en la línea de Señora Rojo que tiene que ver también eso con la identidad aunque desde otro punto de vista y bueno y nos pondremos a trabajar en ello en breve o sea que sí sí desde luego es un acicate para continuar porque eso ser nuestra primera producción y tener reconocimiento pues sí algo aunque no deberíamos basarnos en eso para continuar o no continuar pero sí que el reconocimiento hay muchas veces que te abre un pequeño agujero por el que colarte y por el que continuar fluyendo claro que sirva para que haya más trabajo oye por cierto de Paco Gámez está en las semifinales del torneo de dramaturgia en el que estuvo presente Laura que hablábamos no se veía las caras con él fue con Carlos B creo que fue sí sí fue con Carlos B que estará en la final oye y bueno que ya veremos quiénes se confrontarán sus textos en esa final que está por ver el día 20 de este mes y hablando de 20 número mágico en marzo se cumplieron 20 años de teatro de fondo compañía en la que trabaja Pablo ¿auguramos 20 años? ¿hablaremos en 2040 más o menos de señora Rojo? pues queremos pensar que sí si no nos hemos ido antes al campo a plantar lechugas y el teatro el teatro es esa cosa que tenemos ahí en carteles en fotografías y en libros en las estanterías pero no a ver confiamos y amamos lo que hacemos no sé de qué manera ni bajo qué nombre pero si no lo hiciéramos si no amáramos el teatro pues no seguiríamos por lo tanto todo apunta a que seguiremos haciéndolo sí porque además del teatro uno no se jubila sino que te jubila la vida ¿no? entonces yo creo que si continuaremos aunque yo por edad dentro de 20 años debería estar jubilado probablemente sea como Juan Margallo y siga ir dando la palita hasta que hasta que ya no ya diga mira la gira se acabó porque porque ya no puedo con mi cuerpo y con mi vida pero pero sí sí yo creo que que tenemos muchos años por delante con un poco de suerte ay qué pena qué pena qué pena que te iba a decir hablabas de Juan Margallo digo qué pena que no hayan llegado a esa final que estaban ahí como candidatos pues la señorita doña Margarita ¿no? y Juan pues Juan con la edad que tiene pues todavía da mucha guerra recuerdo ir a verlo al Amirador y era como en plan bueno no paraba o sea de contar anécdotas y qué bonito pues poder llegar a tantos años oye Laura he visto por aquí he leído que leías hasta los manuales de cocina de tu madre en casa puede ser sí 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 la verdad es que yo he sido una lectora voraz y precoz las dos cosas entonces yo me lo leía todo y claro mi madre no tenía mucho filtro y había libros aquellos del círculo de lectores que las madres compraban para rellenar estanterías y que algunos eran educación sexual libros de cocina y yo como me quedaba corta siempre de lecturas pues todo lo que pillaba lo leía la biblioteca del colegio por supuesto hombre a mí la lectura siempre me ha salvado es mi espacio de refugio y además es que escribir sin leer no tiene sentido por supuesto que hay que vivir pero para escribir hay que leer yo a mis alumnos y alumnas de escritura siempre les digo que si quieren aprender a escribir tienen que leer mucho y vivir y experienciar y registrarlo pero por supuesto leer entonces bueno pues ahí por ejemplo en tránsito está lleno de de guiños y de menciones a muchas lecturas canónicas en mi vida como Alicia en el País de las Maravillas Frankenstein de Meriselli la vida de Juana de Arco por ejemplo su propia declaración cuando la detienen Peter Pan son libros que me han acompañado durante toda mi vida pero desde mi infancia y que de alguna manera vuelven una y otra vez y en este caso se juntan confluyen para darle otra línea de subtexto al discurso de Alex que hay quien lo pillará y quien no pero no importa porque esto no es para demostrar cuanto sé sino para jugar a ir sembrando estas pistas y como una gincana de alguna manera es otra línea más que se añade este trabajo y que desde luego está muy influenciado por las lecturas de mi infancia claro claro bueno Gloria Fuertes bueno a la argentina veo aquí a Alejandra Pizarnik que también lees estudias historias historia del arte pasas por la resad y bueno pues empiezas tu carrera y cuando te dan el título te lo digo por mucha gente que hemos hablado que ha salido en la resad con la incertidumbre ¿no? de a ver por dónde voy o qué va a pasar ¿qué le dirías? pues antes hablabas de los alumnos a esas futuras dramaturgas y dramaturgos que están ahora estudiando en la resad pues a ver yo llegué a la resad ya con una carrera previa y con una trayectoria incluso laboral o sea que no entre con 20 años ni con 18 sino yo que 20 y tantos pero sí que les diría algo que es que primero la resad o cualquier escuela formativa no es más que un escalón que la escritura teatral es algo que te acompaña y la escritura en general pero la teatral por la particularidad que tiene ¿no? de conexión con el mundo y con el otro de manera directa que es es el comienzo que vivir y escribir son vías paralelas y que desde luego tengan mucha resiliencia o que se trabaje mucho la resiliencia es muy importante entender que no por conseguir esto o lo otro ya has llegado a ningún sitio aquí nunca se llega a ningún sitio es simplemente otro ciclo otra experiencia y es lo que les diría les diría primero escribid mucho fracasad mucho y daros el gusto de celebrar cuando os llegan alegrías como la que nos ha pasado a nosotros daros ese gusto y continuad adelante siempre que continuar adelante claro que sí escuchamos de fondo a Luna Azuazu Pablo es licenciado en periodismo en el 96 más o menos ya estudia interpretación también con Juan Pastor Escuela Leiton colabora con Primer Acto José Manuel León estás en el gabinete de prensa de las artes de la Comunidad de Madrid en dos años en 2002 con lo que ya conoces o sea las instituciones desde dentro sería imposible hacer un recorrido desde luego por todos tus trabajos escénicos Pablo que te llevan pero me parece interesante a eso de visitar multitud de países ¿no? todo lo que has viajado al lado de tu profesión y uno de ellos de ellos te vale una nominación porque antes hablabas de esos mags pero también esa nominación ¿no? a los premios Unión de Actores que es algo que votan los compañeros y hasta hoy ¿cómo has visto la evolución digo de las artes escénicas tanto a peor como mejor Pablo? pues hombre a mí me parece que estamos yendo a un sitio muy interesante creo que las artes escénicas están están multiplicando sus lenguajes sus formas de contar sí que hay algunas cosas que voy echando en falta o que me dan pena por mis gustos ¿no? por ejemplo hubo como hace 10 años o así el teatro clásico sufrió o sea experimentó un auge ¿no? de nuevos lenguajes nuevas formas de abordarlo me pareció maravilloso y hoy en día como que estamos cayendo otra vez en un teatro clásico bastante al que se le hace poco caso y que entonces tiene tiene poca poco desarrollo ¿no? pero me parece que sí que que estamos viviendo una época muy muy buena creo que el nivel de producción y el nivel de de profesionalización del sector nos nos beneficia y se está viendo muy buen muy buen teatro y teatro muy muy diverso muy muy distinto también es cierto que eso que creo que tenemos que evitar caer en los elitismos y en lo que pasa pues también en audiovisual ¿no? en las modas de vamos a intentar a contar todos con Javier Gutiérrez ¿no? adoramos a Javier Gutiérrez es un actor maravilloso pero es como pues y en teatro pasa lo mismo ¿no? es como de estar siempre la misma gente copando y saltando de una unidad de producción pública a otra y creo que tenemos que evitar esos elitismos aunque sabemos que eso es lo fácil ¿no? y aprovechar esas esas ondas ¿no? hace que que sea todo mucho más fácil pero realmente creo que hay mucha gente haciendo muy buenas artes escénicas como para que que siempre esté la misma la misma gente que obviamente si a ti te toca de pronto ¿no? esa onda como creador pues no la vas a no la vas a soltar vas a intentar aprovecharla al máximo y estar eso un mes en el CDN al mes siguiente en el teatro español y al mes siguiente en el en el Fernán Gómez pero pero creo que desde sí que desde arriba habría que hacer un código de buenas prácticas real ¿no? en el cual un mismo creador no pueda repetir en una misma temporada en un mismo espacio público esto pasa bastante con actores y con actrices ¿no? o que si es así una compañía está una misma temporada ya en Madrid en un gran espacio pues que no esté en otro gran espacio aunque dependa de otra unidad de producción ¿no? eso intentar diversificar intentar espaciar en el tiempo intentar dar cobertura porque al final es un paraguas o sea nosotros las giras que que hacemos pues muchas veces son a pérdidas son funciones muy costosas energéticamente porque son jornadas de muchísimas horas y con viajes muy largos y con tal y estar en Madrid un mes o tres semanas o cinco semanas es de pronto es una cosa completamente distinta o sea terminas la función no tienes ni que recoger ni que montar al día siguiente ni tal esto multiplica primero la calidad del espectáculo multiplica la gente que te puede ver y los nuevos proyectos que te pueden llegar gracias a que a esa visibilidad entonces creo que es de justicia dar esa oportunidad a mucha más gente y no solamente a la gente que a los profesionales que obviamente están haciendo muy buen trabajo pero que eso que no pueden quedarse con todo el pastel pues ahí dejamos el mensaje por supuesto Laura ¿escribes mariposas nocturnas y el techo de cristal diez años después? lecturas recomendables ¿cuál es el techo de cristal de las artes escénicas? me refiero ¿qué limita a las mujeres en tu opinión en las artes escénicas? bueno vamos voy a ser segundo café segundo café por lo menos la verdad es que se sigue limitando o sea vamos haciendo se va haciendo un trabajo de visibilidad de de nombrar a las autoras parece que de repente hemos emergido cuando algunas ya llevábamos mucho tiempo ahí trabajando pero seguimos siendo programadas poco y mal ciclo de lecturas dramatizadas sala pequeña producciones mínimas oportunidades mínimas la pregunta siempre de ¿por qué escribes? ¿crees que como mujer escribes puntos suspensivos? es verdad que el género importa no vamos a negarlo y que hay una mirada que viene desde la tradición cultural ¿no? de qué temas hablan las mujeres eso daría para otro programa por lo menos pero es importante darse cuenta que somos profesionales más allá de nuestro género y de nuestro sexo y de todo el peso que llevamos ahí somos profesionales y el techo de cristal está en que seguimos siendo puntualmente mujeres en el marzo de repente te llaman para charlas te programan te ofrecen trabajos en mayo no en noviembre ahora con el mes de la violencia contra las mujeres sucede algo parecido sobre todo si tu trayectoria en los textos como en mi caso pues es bastante comprometida ¿no? entonces sí pero en diciembre eso se ha desaparecido entonces queda mucho camino por recorrer camino real no cuotas que se llenan a base de esos ciclos que mencionamos ¿no? de esos coloquios de mujeres autoras vale pero más allá de esto vamos a trabajar de verdad con una política de equidad que es lo que lo que se echa en falta en profundidad y hay quien dice no pero hay directoras en los grandes teatros públicos vale sí y ¿qué me estás contando? el problema es estructural de nuevo o sea el problema es mucho más profundo que el hecho de que haya una mujer directora en un teatro público que obviamente si además rema a favor de ello fenomenal pero si no lo hace seguimos perpetuando un sistema que nos que nos margina y que siempre estás perdiendo la energía en en visibilizar tu trabajo y no te queda tanta energía para crear o viceversa puedes estar creando en lo profundo de tu casa o de tu oficina pero luego no te queda energía para visibilizar ese trabajo el lazo con la pregunta inicial que nos hiciste de que ¿cuánto importan las redes? pues eso es un trabajo también entonces bueno queda mucho mucho por hacer el techo de cristal cada vez es más digamos tiene mejores mañas para no parecer que existe pero existe en nuestro día a día creo que no hay autora que te lo vaya a negar existe bueno Pablo ¿estás sentado? sí vale vale es que me viene me viene a la cabeza fíjate la charla antes que hablabas de tus inicios que tuvimos con el actor y guionista Mario Tardón ¿por qué? porque aunque hablemos de teatro en su momento con Mario rescatamos del archivo un capítulo de Los Serrano en el que hacía de policía que por cierto firma guión y vuelve a hacer de poli en la octava cláusula junto a Oscar Jainada a fin de Amazon y en Los Serrano Pablo hiciste de agente de la autoridad o al menos eso pone en tu currículum pero por no repetirnos por no repetirnos escuchamos esto hola buenas tardes disculpen pero les tengo que pedir que circulen por favor aquí no se puede estar por supuesto por supuesto pero es que somos estudiantes de arquitectura y no sabemos si analizar este edificio o los adoquines de la Basílica del Pilar en Zaragoza entiendo pero no pueden estar aquí lo siento pero se tienen que marchar vale muy bien tengo un buen día gente gracias ¿qué dices de la Basílica del Pilar chaval? tú calla y anda hombre esto es una reticada táctica ¿no veis que ya tenemos el dato? sabemos que está ¿no? lo único que hacer es esperar a que salga te decía por no repetirnos porque para volver a poner un fragmento de Los Serrano pues ponemos uno de un paso adelante ¿no? en el que hacías de guardia civil oye Pablo ¿qué recuerdas de aquella etapa audiovisual como ha cambiado la cosa ¿no? de hace casi 20 años más o menos madre mía sí 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 pues nada muy buenos recuerdos fíjate sobre todo de este trabajo hay muy buenos recuerdos porque tanto Pablo como Muñoz son unos vacilones pero me acuerdo muchísimo de la de Los Serrano de la de Los Serrano porque hicimos grabamos tres veces la escena con resines que me alegra muchísimo además de su recuperación y verle tan bien y a la cuarta dijo Antonio ay fíjate yo me imaginaba la escena que en vez de digamos lo típico ¿no? que el guardia civil él estaba en un coche venía el guardia civil y le echaba la bronca ¿no? y dice Antonio yo me imaginaba como es un sueño no sé qué que el guardia civil o sea el coche no está parado y el guardia civil viene corriendo vamos a probarlo vamos a probarlo lo probamos así quedó fenomenal a la primera o sea una toma primera toma y se quedó así y así se emitió y quedó una escena súper cachonda con el guardia civil corriendo al lado de la ventanilla y pidiéndole los papeles a Antonio Resines y tal y la verdad que fue maravilloso y nada pues es una etapa estupenda yo continúo trabajando en audiovisual al que se llama muy esporádicamente por lo mismo porque también somos 250.000 actores y actrices todos maravillosos algunos una formación en audiovisual absolutamente increíble y bueno pues yo de momento no he dado el gran salto he hecho muchas muchas colaboraciones estuve últimamente en vergüenza con Javi Gutiérrez maravilloso y nada y en eso sigo también compaginando lo teatral con lo audiovisual porque también es un lenguaje que me fascina y que me parece que da otro campo de trabajo completamente distinto que el de estar en un teatro pues en este sentido ya vamos concluyendo ha habido otro compañera que os ha querido dejar un mensaje la escuchamos yo conocí a Pabla hace un montón de años a través de una amiga común y tengo que decir que es uno de esos grandes regalos que me ha hecho la profesión ya no sólo como por su talento como actor como productor como motor de proyecto sino como persona porque tanto como profesional como amigo para mí reúne un montón de cualidades que nos vendría bien que estuvieran más extendidas en el gremio me parece que es un ejemplo de coherencia de esfuerzo de determinación y de talento y lo mejor de todo es que además de su mano he conocido a Laura Rubio la conocía ya antes por sobre el techo de cristal y por otras cosas pero de repente ha sido como encontrar una amiga y otra compañera en la lucha también feminista y en la presencia de la mujer en las artes saténicas y para mí si tuviera que elegir una familia teatral en Madrid sería él sin duda un beso para los dos Hablaba nuevamente de familia Rocío Vidal por supuesto actriz oye hablando de familia que os ha cambiado vuestros yoes padre Laura Pablo con vuestro hijo que ha cumplido dos años ay madre pues que emoción primero escuchar a Rocío oye que bonitos todos estos testimonios son maravillosos Alejandro estamos aquí llorando lo bonito lo bonito es que os podáis decir cosas cuando habitualmente hablamos de la profesión muchas veces o por vergüenza o por no sé por esa falta de asertividad muchas veces que oye que podemos tener en diferentes ámbitos nos decís y que bonito pues que lo podáis compartir aquí ay pues sí bueno la maternidad la maternidad la verdad es que Pablo Pablo ya tiene una experiencia porque tiene otro hijo a Darío de 18 añazos pero a mí me ha cambiado la vida me ha partido en dos además coincide en pandemia y me ha hecho replantearme qué narices he escrito antes en mi trayectoria como autora que estaba escribiendo y desde dónde y por supuesto en la personal y en esto de dejar de dormir y la maravillosa maternidad pero también por ejemplo me ha ayudado a empoderarme y a iniciar el doctorado precisamente para estudiar sobre la maternidad en las artes escénicas desde el punto de vista de las autoras que es un temazo muy poco recogido en España y en el que hace falta todavía mucho que investigar porque hay muchas obras que abordan la maternidad pero no se están recogiendo de nuevo en espacios públicos ni en el mundo de la academia y por otro lado a mí como creadora me ha hecho plantearme que hace falta contar para cambiar el mundo y que ese mundo sea lo que merece mi hijo y es una tarea ingente que no voy a abarcar obviamente pero por lo menos me ha hecho eso replantearme como cuento y también reforzar esta idea de que hay que hacer las cosas con amor y con respeto y bueno no es poco y a mí y a mí fíjate me ha ayudado la crianza de mis dos hijos me ha ayudado a darme cuenta de que el tema de los cuidados no es una cosa de mujeres hay mujeres que cuidan y hay hombres que cuidan y hay mujeres que no cuidan y hombres que no cuidan yo he descubierto que soy un hombre que cuida y me gusta cuidar y encuentro una faceta de mí muy profunda y muy bonita y muy presente muy viva al cuidar y creo que eso que por ahí igual puede ir también parte del trabajo que tenemos con señora Roja señor Rojo entre manos en el futuro porque eso creo que hay un mensaje también antiguo y que no es cierto en torno a esto al modelo de hombre que se supone que tenemos que ser y el que no tenemos que ser y eso yo con los cuidados he disfrutado mucho de criar a mi hijo Darío de criar como estamos ahora en plena crianza de Gael y creo que somos muchos los hombres que somos virtuosos de eso realmente se nos da se nos da bien y tendríamos que reivindicarlo perfecto pues con esa reivindicación nos quedamos y concluimos en todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior y en la última contamos con la actriz alicantina Sonia Almarcha que esto nos decía yo al día siguiente los premios me lo lleve o no me lo lleve estoy grabando o estoy ensayando o estoy haciendo una función que es lo importante por eso lo digo que los premios están muy bien es una guinda pero que el verdadero premio en esta profesión está en el trabajo y entonces bueno pues he aprendido a valorarlo en su justa medida a que eso no me cambie la vida ni creerme que soy más ni menos por tener esto o por no tenerlo muchas veces en esta profesión no se puede elegir Bueno pues hablaba eso de muchas veces en esta profesión no se puede elegir yo por lo que deduzco evidentemente de toda la conversación que hemos tenido opináis igual claro Sí, sí poder trabajar y poder elegir o sea lo ideal es elegir y elegir tus proyectos elegir lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer luego de ahí para abajo pues obviamente hay muchas veces en las cuales te quedas en seco y tienes que bombear y tienes que sacar petróleo de donde no lo hay pero obviamente el trabajo es el premio y el trabajo digno y el trabajo bien hecho el trabajo bien pagado el hacer las cosas de forma legal y de forma honesta y todo eso son hacer las cosas bien quiere decir lo que se viene conociendo por hacer las cosas bien ese es el premio el poderlas hacer bien bueno pues por supuesto de forma legal honesta cómo sabe el productor con qué se habrá encontrado pues sí desde luego oye Laura, Pablo ya sí que concluimos futuros proyectos porque antes hablabas o desgranabas algo bueno no se puede decir mucho de ese próximo proyecto de señora Rojo bueno hoy Pablo ha soltado un poco de qué va pero tiene que ver con los cuidados y con la masculinidad y bueno es un descubrimiento tanto para Pablo como para mí y creo que es importante que nos planteemos si hay otra manera de ser hombre en la sociedad que habitamos y si podemos hacerlo de una manera mucho más cariñosa mucho más cuidadosa entonces bueno vamos a meternos en harina de investigación con otros hombres y a ver qué pasa bueno pues a ver qué pasa oye Laura, Pablo de verdad ha sido un auténtico placer espero que que hayáis disfrutado esta charla no sé si ha sido así mucho bueno me alegro muchísimas gracias con los pequeños pildoritas maravillosas de tanta gente querida muchísimas gracias a todas y a todos gracias sí 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 nos hemos emocionado un montón y tener tiempo además para poder contar para poder elaborar el discurso y que no sea todo velocidad crucero 60 caracteres así que muchísimas gracias eso es por supuesto tener todo el tiempo del mundo adelantamos nuestra próxima cita que ya hemos dicho con Alessandra García en unas horas no me da la vida bueno que nos hablará de su mujer en cinta de correr sobre fondo negro y nominaciones a los Max lo dicho ha sido un placer compartir este viaje con vosotres por supuesto los mejores deseos ojalá ganar ese Max y como siempre digo que este encuentro pues haya servido para constatar el respaldo de vuestros compañeros y compañeras con todo y con eso disfrutar de vuestro arte sobre los escenarios larga vida señora rojo y señora rojo un abrazo Laura Pablo muchas gracias 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 Gracias.